¡Ey! Efraín Martínez contigo Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor Soñando y con sentimiento noble Yo le brindé como un hombre mi destino y corazón Y pasado y algún tiempo borraste mi noble gesto Con calumnias y traición Vuelve al cabaret No me importa ya tu suerte Ya, ya no quiero más Volverte a encontrar ni verte Vuelve allí cabaretera Vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rincón Allí quemaron tus alas Mariposa equivocada Las luces de Nueva York Fue en un cabaret Donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor Soñando y con sentimiento noble Yo le brindé como un hombre mi destino y corazón Y pasado y pasado y algún tiempo borraste mi noble gesto Con calumnias y traición Vuelve al cabaret Vuelve al cabaret No me importa ya tu suerte Ya, ya no quiero más Volverte a encontrar ni verte Vuelve allí cabaretera Vuelve allí cabaretera Vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rincón Allí quemaron tus alas Mariposa equivocada Las luces de Nueva York Adiós Cabaretera Adiós 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 Adiós